¡Buenas gente! Mi nombre es Juanma, soy el autor del blog Trae una corbata y hoy estoy aquí de invitado en el canal de Cornamenta para hacer el tab del closet. Sí, el tab del closet. Si no sabéis lo que es, esperad un segundo que empieza. Empezamos con la cosa que más tiempo tenga y aún siga usando. Pues la cosa que más tiempo tiene en mi armario y que aún sigo usando es esta chaqueta. No es precisamente la que más tiempo lleva en mi armario, pero lleva bastante tiempo y sí la uso mucho, muchísimo. La uso un montón, ya sabéis que las chaquetas vaqueras combinan con todo lo que te pongas y yo creo que es de las mejores prendas que tengo en mi armario, de las mejores. ¡Continuamos! La cosa más reciente. Bueno, pues la prenda más reciente en mi armario es esta otra chaqueta. La compré en la rebaja de Zara y la vi y fue como... ¡La quiero! Y me la pillé en la rebaja. Me gusta mucho porque es básica, negra, pero tiene esto de aquí como con un estampado de hoja. Me gustó muchísimo. Y... me la compré. Tiene así un rollo más jogger, más suelto, muy de sport, pero me gusta mucho y aún no la he estrenado porque obviamente verano y hace mucho calor, pero sí me la voy a poner en cuanto haga un poquito de frío. Me la voy a poner sí o sí. Lo siguiente es la cosa más cara que tenga en mi armario. Pues en mi armario no suelo tener cosas muy caras porque yo la ropa que uso día a día es más bien marata, no es cara. Pero sí tengo un par de cositas que os tengo que enseñar que sí son un poco más caras de lo normal. Por ejemplo, este abrigo es un abrigo largo. Lo compré en Zara la temporada pasada de invierno. O sea, este invierno pasado. Y lo vi y me encantó. Me costó unos 150 o así. Pero lo vi y, por favor, quiero este abrigo. Quiero comprarme este abrigo. Así que me lo compré. No podía resistirme este abrigo. Tiene un montón de detallitos. Una abriguita por aquí. Y es que... Quería un abrigo largo. Tenía muchísimas ganas de un abrigo largo. Es súper elegante. Se queda genial con un traje, con una camisa básica. Y me encanta. Es que me encanta mi abrigo. Lo tengo aquí. Súper protegido. Que nadie lo toque. Y la segunda cosa más cara que tengo en mi armario son estos zapatos. También los compré en Zara. Son negros de charol. De un corte más bien clásico para usarlo con trajes. Y es que me encantan estos zapatos. Están chulísimos. Y los tengo como oro en paño. Envueltos en un papel de seda para que no se rayen. Me costaron unos 85 más o menos. SIGUIENTE. Lo siguiente que os tengo que enseñar es la mejor inversión que hice. Tengo que decir que yo más o menos compro con mucha vista. Y a todo lo que me compro me saco partido. Y todo lo machaco. Y todo lo destrozo. Pero yo creo que la mejor inversión que tengo en mi armario es esta chaqueta de cuero negra. Las chaquetas de cuero negra me encantan. Están chulísimas. Para entretiempo, para invierno. Es que son un clásico en un armario de hombres. Son un clásico. Me la pongo mucho. Y es una de mis chiquitas. La mejor ganga. Pues la mejor ganga que tengo en mi armario es tan increíble que os va a costar trabajo similar. Esta colgata la compré en corte fiel. Tiene un corte terminado en cuadrado. Un corte cuadrado al final. Me costó 39 céntimos. La compré en un aule. De donde yo estoy estudiando. Por 39 céntimos. Es que ni me lo pensé. Es que la vi. Y dice... La cosa con la que tiré el dinero. No me gusta tirar el dinero. Suelo mirar mucho por la ropa que me compro. La cuido muchísimo. Pero sí es verdad que tiré el dinero un poco con estos pantalones. Es un pantalón vaquero normal. Pero ¿qué me pasó? Me lo probé en la tienda. Me gustaron. Pero no había. Llegué a mi casa. Me lo pedí por internet. Y cuando me llegaron a casa. Eran obviamente las tallas que me había pedido. Pero no me quedaron como yo. ¿Me imagino? ¿Qué hice con los pantalones? Me tiré un montón de tiempo sin ponérmelo. Luego me lo arreglé yo mismo. Le estreché la pierna porque estaban súper anchos. Muy, muy anchos. Y me lo empecé a poner. Me lo he puesto un par de veces. Pero como que no le encuentro yo el truco a estos pantalones. No sé. Algo les pasa. Están malditos algo. Así que no lo tiré pero como que algo raro le pasó al dinero aquí. Se perdió por el camino. Mis tres cosas favoritas. Empezamos por el primero. Mi primera prenda favorita son estos pantalones de traje. Son de color azul. Los compré en Zara. Y es que me encanta el azul que tiene. Me gusta muchísimo combinarlo con una corbata negra. O también me gusta combinarla con esta corbata azul marino que es como de crochet. También es de punta cuadrada. Pero es que estos pantalones quedan genial con lo que te pongas. Es que hacen un cuerpo impresionante. Mi segunda prenda favorita actualmente son estos pantalones cortos blancos. Seguramente los que me sigáis en mi blog lo habréis visto. Pero es que me encantan. Tienen como un toque deportivo. Me encantan las pinzas estas que tienen. Son súper ligeros ahora para el verano. Muy fresquitos. Pero a la vez tienen un corte muy elegante. Me gusta mucho ponérmelo. Y son otra cosa favorita que tengo en mi armario. Y terminando con los favoritos. El tercero serían los collares. Me gustan mucho los collares. Tengo varios. Este es de Viceroy. Este es de Lotus. Este me lo hice yo. Porque me encanta hacer cosas de mí para mí. Lo uso mucho con camisetas básicas. Cuando tengo camisetas básicas me pongo algún collar. Para acompañarlo y darle como más personalidad al look. Y son un complemento perfecto. Así que chicos, animad con los collares. Porque son geniales. Yo cuando los descubrí me quedé fascinado. Y desde que lo he hecho no paro de usarlo. Y para terminar con el tag. La cosa que tú amas y todo el mundo odia. Hay un tipo de prenda en concreto que mucha gente odia. No sé por qué. Y que a mí me gusta muchísimo. Le saco mucho partido. Muchos por las redes sociales me han dicho. Bueno, la verdad es que no soy muy de esta prenda. Pues yo sí. Y me encanta. Que son los pantalones blancos. Chicos, animad a poner un pantalón blanco. Porque la verdad es que depende mucho de con qué lo conviene. Muchísimo. El con qué lo combina y le dan el toque a los pantalones blancos de bien vestido o mal vestido. El pantalón blanco. Ya lo sabéis. Con azul marino. Acertáis seguro. Lo uso muchísimo. Y luego los veis puestos en mis combinados. Y suelen gustar. Pero la prenda por separado independientemente. Hay muchísima gente que la odia. Y no lo entiendo. No lo entiendo. Alguna gente muy rara. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Aquí termina el tag. Tengo que dar las gracias por ver el vídeo. Muchas gracias. Agradecer también a Cornamenta por darme esta oportunidad. Seguid el canal de Cornamenta. Aquí abajo seguramente estará la dirección. Y ya de paso. ¿Por qué no? Vais a seguir el mío también. Así que seguid mi canal. Seguid mi blog. Y que os quiero muchísimo. Que nos vemos pronto. Espero que nos veamos pronto. Y muchos besos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!